Hey, estés donde estés Necesito que vengas ahora que mi mundo está al revés Hey, eso ya lo sé Que solo te busco y te llamo cuando no me dan los pies Hey, dime si es verdad Que por la noche me cuidas en medio de la oscuridad Hey, soy yo otra vez Solo sé que tengo miedo pero no se tiende que Que a nadie me cuida como tú me cuidas Que a nadie me ama como tú me amas Que a nadie se mueve sin que lo estés viendo Que a nadie se salva si no está en tu reino Men, men, ajeta a mí que tú te pido Men, men, y guita ane el dolor Amén, amén, ayúdame en mi que tú te pido Amén, amén, y quítame el dolor Hey, dime si es verdad Que por la noche me cuidas en medio de la oscuridad Hey, soy yo otra vez Solo sé que tengo miedo pero no sé quién me cree Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén, ayúdame en mi que tú te pido Amén, amén, y quítame el dolor Amén, amén, ayúdame en mi que tú te pido Amén, amén, y quítame el dolor Amén, 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 amén Amén, 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 amén Gracias por ver el video.